¿Cómo hacer que no? Dice que el que tiene un amigo es como el que tiene un tesoro Y que no hay dos sin tres Dice que tanto tiene Dice que tanto vale ¿Cómo hacer que no? Dice que el que ríe el último ríe mejor ¿Cómo? ¿Cómo hacer que no? ¿Eso de qué te sirve cuando tomo zamaxado? Cago mi ortigue No, 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 no No tengo a nadie ni perrito que me ladre ¿Cómo hacer que no? ¿Acaso tú te crees lo que dijo el parquero? No, 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 no Las niñas bonitas nos pagamos dinero ¿Cómo hacer que no? No, no, no Tú me estás liando, tú me estás liando No hay dos sin tres No hay dos sin tres ¿Eso dice? ¿Cómo hacer que no? No hay dos sin tres